¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, no podía faltar Pipi Estrada para hablar de las Campos. Ya sabéis cómo funciona esto y es que cada vez que las Campos están de actualidad, como casi siempre, recurren a Bigota Rocet, a Pipi Estrada, en fin, las exparejas del clan Campón, ¿no? En este caso, vamos a ver qué es lo que habría dicho, aporta nombres, posibles nombres para el futuro bebé de Alejandra Rubio. La verdad que me ha hecho muchas gracias, me río porque es que me ha hecho muchas gracias, lleva totalmente la razón. Y bueno, también ha dicho alguna cosita bastante interesante en relación a esa exclusiva que, bueno, en teoría ese viaje millonario, como se ha dicho por ahí, bueno, según le cuentan parece ser que estaría pagado por la propia revista precisamente para eso, ¿no? Para que lo vean, para que los vean juntos, en un yate, en fin, para vender algo, vaya. En fin, mi gente, si os parece, vamos a ver qué es lo que habría dicho Pipi Estrada, vamos a ello. Una paloma. Palomita la conozco hace muchos años, más de 30 años y la verdad que siempre que hemos tenido oportunidad de hablar y de conversar y de pasarnos información, ya desde los tiempos de la cadena COPE, fíjate si te hablo de tiempos, y hay una relación muy empática, natural, muy sana, muy sana. Si os fijáis, él va a un evento, le preguntan primero para agarrar un poco la confianza, aunque con Pipi no hace falta, Pipi es directo, tú le preguntas lo que sea, vas a deshuello y él te va a responder, no es el típico que se anda por las ramas, ni nada de eso, ¿no? Pero bueno. A Paloma la quiero y aquí. Bueno, y además aprovechas para ver a muchos amigos, ¿no? Que están hoy por aquí. Sí, sí, la verdad que a muchos amigos, he visto a Ana Rosa Quintana, que con la que yo trabajé en Antena 3 Radio, madre mía, te hablo de los años 80 y tantos, han pasado, han llovido desde entonces. Y he visto a Gustavito también, al chofer de María Teresa. Ojito que aquí ya empieza, ¿eh? He visto a Gustavito, al chofer de María Teresa, pero fíjate lo que va a decir ahora, ¿eh? Yo con Gustavo me llevo muy bien porque siempre me he llevado bien, me gusta llevarme bien con la gente leal, con la gente honesta, con la gente noble y con la gente buena. Con la gente menos leal, con la gente deshonesta y con la gente que no es noble, suelo tener algún tipo de conflicto. Guau. Pero es que ahora en esta... Indirecta total, ¿no? A las hermanas Campo. Las dos partes, de Luc, Carmen, Morrego, Gustavo, el que dice la verdad es Gustavo, porque también dice una cosa contraria. Sí, aquí la verdad es que las versiones van por barrios, pero yo si me tengo que posicionar y me tengo que jugar algo de mi cuerpo, yo me lo juego por Gustavo. Porque estoy acostumbrado a la tiranía con el débil y al peloteo con el fuerte. Es decir, yo esas personas que se ha... Hombre, Gustavo lo tiene difícil, Gustavo lo tiene difícil porque al final lo conocemos como chofer, las hermanas lo están poniendo como un vendío, las hermanas lo están poniendo como un aprovechado, que se ha aprovechado el nombre de María Teresa para ahora estar ahí. Curioso, ¿no? Que lo digan las hijas. Curioso que lo digan las hijas cuando ellas han hecho lo mismo. O sea, realmente yo no digo que no valgan para la televisión. Claro que valen. O sea, es lo que han mamado y claro que valen. Pero que han tenido ese empuje, esa facilidad con respecto a otras personas que han intentado ser directoras de programa como Carmen Borrego o presentadoras como Terelu. Hombre, han tenido ese empuje, ¿no? Que da el apellido Campo que no han tenido otra. Y bueno, lo de Alejandra Rubio ya es pamea y no chargota, ¿no? O sea, que me diga que Alejandra Rubio sirve para esto. En fin. Arrastran ante el fuerte y luego son tiranas con el débil. A mí me parece que el otro día esas amenazas a Gustavo, si yo hablara, si yo hablara. Mira, lo que ha hecho Gustavo ha sido cuidar a María Teresa. Exacto. Serle a María Teresa. Ser una persona que ha estado siempre cercana a María Teresa durante 30 años. Por lo tanto, yo con Gustavo a muerte. Toma. Topo, nada. Porque le han enseñado siempre de topo a Gustavo. El topo, la topa, yo no sé, ahí, yo no sé, no sé, a lo mejor en Buckingham Campos, como yo denominaba la casa aquí en Buckingham Campos, yo no sé, había mucho jardín. Ahí me imagino que tendría que haber muchos topos, me imagino, si no, digo yo. La noticia de la semana, noticia del mes, Alejandra Rubio, embarazada, qué opinión, tú que la conociste. Ojito, ya está, ya está expectante como diciendo, estoy deseando hablar, gracias por hacerme esa pregunta, ¿no? ¿Qué te parece? Pues me parece, primero, sorprendente. Pero una vez que te llevan la sorpresa, haces la digestión. Y dices, bueno, estas cosas pueden ocurrir. Hay pasión, hay amor, hay emoción. Ojito que no va de malas, ¿eh? Hay pasión, hay amor, cosas que pueden ocurrir, evidentemente. Y de repente, pues, oye, pues venga, cuatro meses de embarazo y cinco meses de relación, chirría un poco. Total, esto lo dice todo el mundo y creo que es lógico, ¿no? O sea, quedarte embarazada al mes de conocer una persona, chirría un poco. La verdad que sí, ¿eh? Pero, ojito, que él dice que él tampoco pone paliativo, que cada uno haga lo que quiera. Ojo, yo no sé de quién cuestione esto ni lo fiscalice. Yo sí, yo digo que creo que es una imprudencia para mí. ¿Por qué? Pues porque lo que van a tener no es cualquier cosa. Es un bebé y si, hombre, que una pareja vaya mal después de 10 años y se divorcien y dejen al bebé, ¿no?, de padres separados, pues bueno, no queda otra. Pero esto está claro que empieza mal. Una relación de un mes, tú no puedes estar seguro, segura de que vas a estar a priori, ¿no? En un principio no es lo mismo preguntarle a una pareja que lleva 10 años, o 4, o 2, a una pareja que lleva un mes. Es que es complicado, ¿no? Hay padrastros, hay hermanastros, yo que soy abuelastro. Bueno, aquí ya juega un poco con la broma. Ah, yo hubiese sido el abuelastro, ¿no? Bueno, parece que tienen... Ahora están buscando nombres para el niño. Ojito con los nombres que propone. Ojito con los nombres que propone. En caso de que sea niño, en caso de que sea niña, yo voy a sugerir una idea. Si es niño, por ejemplo, le podrían llamar Eurocarlo. Y si es niña, lo podrían llamar María Exclusiva. Eurocarlo o María Exclusiva, oye, no está mal, ¿eh? Yo aporto esto, si lo quieren recoger, pues que lo recoja. Es que va a ser un poco su fuente de ingresos, ¿no?, ahora. Bueno, es una cartilla, es una cartillita ahí hoy que viene bien, además. Viene bien porque los programas empiezan a desaparecer. Digamos, la presencia empieza a ser menos notable y notoria. Es decir, que ahora hay que... Claro, él sabe cómo funciona la televisión. Y dice, bueno, ahora la televisión, como diciendo, Telecinco está cambiando mucho. Cada vez te llaman menos. Están buscando otros perfiles. Y claro, ahora mismo están que lo tiran. De esta forma hay que reinventarse. Claro. Lo único que deseo en toda esta historia es que salga todo bien. Que salga todo bien. Como no podía ser de otra manera, pipi está. Una cosa es que no se lleve bien y que haya bromeado un poco con estas cosas. Y otra cosa que, bueno, que no la dése el mal a nadie, por supuesto. Le desea que todo salga bien. Y todo eso que venden como pasión, como emoción, como amor. Pues la verdad que eso... Y una cosa, una cosa importante. A mí me chirrió mucho cuando he leído las vacaciones millonarias de Alejandra y Carlos. Y parece ser, me cuentan, no sé si será verdad o mentira, lo que me cuentan es que... Me cuadra. Todo eso lo patrocina la revista, lo patrocina la revista, los gastos del barco, los gastos de la estancia, los gastos de viaje. Y luego que les dieron un pequeño extra, tanto a Carlos como... Hablo de la revista, no de la revista de Ola, sino de la otra revista. Creo que la semana, ¿no? A ver, a mí me cuadra. Yo ya he dicho que todas las exclusivas que hemos visto de ellos de los últimos tiempos, que ellas hacen la sorprendida de que, ay, que nos han pillado, pero esto qué es, pero cómo se han enterado. Yo sigo pensando que las han vendido todas, que son pactados robados, que se le llaman, ¿no? Que dice que eran las vacaciones millonarias. Vaya milonga que nos están vendiendo. Vaya milonga. Yo también quiero preguntarte, porque Terelu, ¿qué pensará? ¿Qué pensará de Carlos como yerno? Estaba tan contenta con el embarazo de la hija como dijo. ¿Qué piensas tú? Ojo, ojo. Lo que me consta, porque tenemos amigos en común, porque en el tiempo yo mantengo algunas amistades, que también son amistades que hemos tenido, que he conocido, y tengo una ventaja. Que, oye, no caigo mal. Hay gente a la que no le caigo mal. Y entonces, pues hablando, pues te van contando cosas. En primera, sí me acuerdo que el primer impacto fue terrible. El primer impacto fue... No, no, es que, aunque diga lo que diga Alejandra Rubio, de que se la ha tomado genial, y lo que diga la propia Terelu en de viernes, yo no me creo que... Pero ya no por nada, porque, bueno, se ha dicho que es muy joven. Este es 24, lo va a tener con 25. Es decir, no es una edad que sea excesivamente joven. Joven con 18 años, 16, 17. 24 para 25 creo que es lo suficientemente adulta, incluso para contarlo, no nerviosa, sino con ganas. Los nervios de Alejandra Rubio, al contarlo, vienen de lo siguiente. Porque realmente no está conforme, porque llevaba un mes con él. Y en aquel momento, pues llevaba cinco meses junto cuando se lo cuenta su madre. O tres meses. Bueno, claro, esto se lo contó cuando llevaba dos meses, claro. Esto nos hemos enterado ahora. Esto se lo cuenta, pues se queda embarazada al mes. La primera falta, vamos a poner mes y medio, dos meses. A los dos meses de empezar con Carlos, se le cuenta que está embarazada. Y a lo mejor se había enterado de que estaba con Carlos desde hace un mes, o un mes y pico. O sea, imaginaos el impacto. Yo no me creo que se lo haya tomado de primeras a perfecto. Es que es imposible. O sea, incluso aunque tuvieras 30 años. Te preocupa que tu hijo o tu hija, o tu hija, ¿no?, se quede embarazada de alguien con el que llevas un mes. Es que no me lo creo que eso sea normal. Uf, ¿cómo? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás diciendo? Claro. Tensión, porque entre la madre y la hija hay mucha discrepancia. Y también hay mucha tensión. Quizás porque chocan los caracteres, ¿no? Y entonces hubo un momento donde realmente, claro, Tenerlu se quedó tremendamente impactado. Pero una vez que ya va pasando el tiempo, y más o menos te llaman, te dicen, oye, si puedes venir, y ya más o menos vas viendo cheques. Y cuando vas viendo cheques, empiezas a desarrollar de una forma diferente. Y lo que antes veías como un problema, ahora lo ves como una bendición económica. No, desde luego, desde luego. Y seguramente, lo más triste de todo esto, que seguramente ha auspiciado por su propia madre. Venga, Alejandra, yo creo que aquí, mira, de todas maneras, hija, aquí de todas maneras, se van a enterar de que estás embarazada. Véndelo. Mira, te van a dar la lata igualmente. Véndelo. Y ya se ha metido en esa dinámica. Cosa en la que, en teoría, 24 horas antes ya no quería entrar. Y al final, todo es bonito. Y además te voy a decir una cosa. Lo bueno de todo esto es que hay que ganar todos. Y cuando se ganan todos, pero ojo, eh, ojo. A mí que no me den lecciones de moral. A mí que no me den lecciones... Totalmente. Totalmente. Que no vayan luego de moralistas, pero ninguna de las borregos, eh. No, no, yo solo vendo cosas mías. No, no, yo solo vendo cosas de mi familia. Escucha, estás vendiendo lo de tu madre, que ya no está, todavía seguís hablando de la madre, y ahora estáis hablando de los nietos para ganar dinero de los nietos y de los sobrinos. Y de los hijos. Y de las hijas. Vale, lo digo por las dos. Por Carmen y por Terelu. No vengáis ahora partiendo el pecho de que es que nosotras solo vivimos de nuestro trabajo. Nada, para nada. De ejemplaridad. ¿Tú sabes la palabra que yo más he escuchado cuando he estado bajo el techo de las campos? Hijo, lo más importante es la dignidad. Hijo, la dignidad es nuestro patrimonio más importante. Hijo, la dignidad. Hijo, la dignidad. ¿Dónde ha quedado la dignidad? ¿Existe la dignidad? No, no, no. Tengo una duda. Cuando digo las campos nunca me refiero a María Teresa. Quiero dejarlo claro, ¿vale? Que es la única que ha trabajado, ha luchado, lo ha dejado todo perfecto, se lo ha dejado todo en bandeja a su gente. Ahora mismo Terelu dice que ella con Marflores nunca ha tenido ningún problema. A ti cuando estabas con ella no había problemas con Marflores. Chao, chao. Vamos a ver, que no hayan tenido problemas a nivel personal en confrontación directa, no. Pero mira, allá por el 2003, 2004, cuando yo he estado un poco en esa historia, Nuria y Terelu tenían una relación estupenda. No sé si de hermandad, ellas dicen que hermanas. Yo, la verdad que nos hemos visto pocas veces y Fernando Fernández Tapias que ha sido también una persona con la que yo he tenido muy buena relación siendo vicepresidente del Madrid. Hemos viajado juntos y hemos hablado muchas cosas y lo que sí es verdad y lo que sí es verdad es que cuando se hablaba del tema a Marflores pues tanto Terelu como su amiga le decían de todo menos guapa que por cierto Marflores es muy guapa era muy guapa y luego una cosa que yo nunca nunca entendí es decir pienso que ayer las cosas eran de una forma y hoy las cosas son diferentes no, yo no tengo ningún problema pero fíjate que bonito nunca digas nunca jamás de consuegras a posibles amigas yo creo que amigas nunca consuegras puede ser pero amigas no creen que vayan a ser amigas son al final van a ser consuegras y nunca digan nunca me quedo con esa frase porque además es muy de ellas de Carmen Borrego de Terelu y ahora de Alejandra Rubio que parecía que era un poco una de las campos que se quería salvar yo no hablo de mi vida yo no sé qué yo no sé cuánto tuvo un novio anónimo y tal la gente no le echaba mucha cuenta nada más que rompió ya se empezó a hablar de que si andaba con uno o con otro va chorrada y ya cuando ha venido Carlos bueno ya evidentemente ha cogido ha cogido el carril pero bien cogido ¿no? en fin nunca digan nunca no digan no voy a vender nada si luego lo vas a vender pero bueno a por botones ¿no? por fascículo mi gente no sé qué opináis al respecto sobre lo que ha dicho Pipi Etzada la verdad que ha dicho bastantes cositas nos ha revelado incluso los nombres ¿no? María Exclusiva y Eurocarlo si fuera niño si fuera niña ¿no? bueno en alusión un poquito a todo lo que se está hablando sobre ello mi gente nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestro comentario un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!